Música Hermano Puertas, mis hijos son creyentes, pero últimamente no van a la iglesia por trabajar. ¿Cómo debo aconsejarlos? Usted debe ayunar por ellos, para que el Señor les saque el diablo de la cabeza, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ellos no lo están haciendo porque les gusta trabajar, sino que les gusta el dinero. Y la mejor riqueza es la presencia del Señor. Ayune por ellos cinco días, para que el Señor les dé el deseo de congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.